Hola, buenas a todos gente, soy Spirated y hoy os traigo un nuevo gameplay, esta vez de Zombies, de Five, que no veo muchos gameplays de Five y el mapa está guapo, y os traigo a dos conocidos, bueno, por lo menos a Campero, saluda hombre. Y a Pep, este es nuevo, pero ya lo habéis visto, que he jugado con él y tal. Saluda hombre. Bueno, pues dale ya, quien sea el host. Nivel crítico. Sistemas principales desactivados. Bueno, podéis hablar, cabrones. Se necesita electricidad para esta guerra. Campero, tú que tenías tantas ganas de hablar, ahora te callas, eh cabrón. Tantos vídeos de, wow, guay, he querido hacer Zombies, he querido hacer Zombies. ¡Eso sí! A ver. Que se me nubla la vista. ¡Eh, eh, eh! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡No me pones, no me pones, no me pones ni un! ¡Ah, tío, ya te lo puedes quedar! ¡Pues por un poco! ¡Qué dice usted! Mirad mi conexión, es flipante. Suerte es que el host es campero. Joder, macho. Porque si fuera yo, Sergi, se veíamos fatal. Estas, estas rondas son más aburridas, cabal. ¡No, que munición! ¡Sup! ¡Sup! ¡Vamos! ¡Abierto! ¡Munición! ¡Es una orden! ¡Oh, just let me, oh! ¡Oh, just let me, oh! ¡That clock keeps ticking like a metronome! ¡And my thoughts keep telling me to get me home! ¡But my balls keep telling me to let me, oh! ¡Fuck all that shit! ¡Just let me, oh! Podría estar en el video, 20 minutos más tarde. ¡Muy bien, tío, muy bien! ¡Tío, he hecho hostes! No recuerdo, eh. ¡Madre mía! ¡Mi vaso está medio vacío! ¡Necesito munición! ¡Ay, que te matas! ¡No puedo, tío! ¡Mátal, mátal! ¡Mátal, mátal! ¡Mátal! ¡Hostia, sato, tío! ¡Vaya down! ¡Hostia! ¡Cero por dos sigue siendo cero! ¡Evitar la muerte no es lo mismo que vivir! ¡Va, va! ¡Tira, tira! ¡Fuera! ¡Fuera, ven! ¡Ven! ¡Ya me golpeé! ¿Dónde estoy? Ah, sí, dentro de la asamblea. ¡Ah, fiex! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, joder! ¡A la childa! ¡Venga, darte childa, que tengo uno aquí a lado! ¡Ah, vá! ¡Como ayer, eh! Me ocupo de dos, ¿no? ¡Sí, va! Oye, ojalá acabo de mirar la fama puta película Oye, que mire una gran chica Que da asco Holy shit Hostia, tú, tú, tú Mórete, mórete Viste que las balas son acumulativas Primero dispara y tres segundos Es más rápido Así es, como se estimula el progreso Bueno, decir que estos dos Los podéis agregar si queréis Tienen cuenta en YouTube también Tienen como cincuenta No, cincuenta no Veinte mil subs, ¿no, campero? ¿Qué tienes tú ahora mismo? ¿Qué? ¿Tienes veinte mil subs, no, ahora mismo? Veinte mil ¿Lo que te dice? Veinte mil Más o menos, ¿no? Sí Sí Una de las congregaciones también es tuya El cabrón tiene tres subs Y dos subs son cuentas de amigos Cuidado, campero, viene a por ti Viene, viene, ahí dando ejemplo Mi lag, ya lo he pasado Mi hermana dice, ¿sabes qué? Yo voy a mirar una película justo cuando mi hermana esté haciendo lag Y efectivamente Bueno, bueno, si nos matan ya sabemos de quién es la culpa Del host No, no, del host El campero Ya veréis, disparad con la pistola al mural del peito Venga, va, a meterle Es hora de remangarse Si alguien sabe alguna técnica para desviar conexión a la PS3 Y de esta forma quitarle la conexión al ordenador Mi hermana, que me lo diga, eh Porque me sería de gran utilidad Joder, macho Cargar, cargar, cargar Cargo, 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 cargo No quiero peleas, eh No quiero peleas Me cago en la puta, campelo Joder, transformas nucleares en la misma ronda Tío, parece que nos hayamos suicidado Willyrex No, no, un saludo Para el hombre Vamos a dejar un manco, ¿no? La probabilidad de volver a tocarme es cero Bueno, es que te digo un muñón Bueno, sí, vamos a dejar un muñones de esos A ver, un momento Que hay uno que me habla por el Skype Qué lujo Tú puedes hablar por el Skype mientras juegas a la Play Yo lo hago y no puedo jugar a la Play Qué pesado Venga, venga Es que me voy a forrar Mira, mira Una Quadfit, ¿no se llama esto? Anda, mira Tú, tío Ah, no, no, no ¿Qué, qué, tío? ¿Qué? Ya Viejos de puta Me devuelvo la enganada, tío Venga, venga, venga Es un nuevo concepto Que nunca antes había estudiado Hoy, hoy, hoy El del zombie que volvió El tío en la vez Estados Unidos Deja, deja uno ver O... Es fin Te tengo un manco en el cuerpo ¡Ataque Big Mac! ¡Ataque Big Mac! Campero Campero ¿Vienes a la cena? ¿Qué? Vale, vamos ¿Vienes a la cena? ¿Qué cena? La de mi polla rellena ¿Cómo se llama? ¡Vegas! Ya Ya in . Gracias.